La directora general del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Elsa Julita Beites Arevalo, informó que las personas de 60 años y más representan el 48.93% de las muertes por COVID-19 en el país. Si nosotros vemos el número de personas mayores que se han enfermado, ese es el 20% del total de casos confirmados. Donde sí tenemos problemas porque obviamente las personas mayores tienen enfermedades concomitantes o coadyuvantes más serias, sobre todo el problema de la hipertensión y de la diabetes. De hecho, el 50% de las personas que han fallecido son personas mayores de 60 años. Ahí sí nos están hablando de un riesgo, pero no es el riesgo de enfermarse. Si la persona se queda en su casa, si la persona se cuida, si no tiene contacto con personas enfermas, la persona no va a tener ningún problema, igual que el resto de la población. El INAPAM entregó un protocolo de actuación para los asilos, albergues, casas hogar y además lugares que concentran adultos mayores para hacer frente a la emergencia sanitaria a causa del COVID-19. Evitar lo más que se pueda el ingreso de personas al espacio. ¿Quiénes son los que tienen que entrar? Pues el personal que atiende a las personas mayores, ahí sí no lo podemos evitar. Pero sí estamos restringiendo totalmente la visita de familiares. Sí, porque ahí sí no sabemos de dónde vengan ni en dónde hayan estado y todas estas situaciones, pues sí nos preocupan. Las personas que trabajan en el asilo, que son las que nos pueden traer algún contagio, entonces tenemos medidas muy estrictas. Primero, cuando llegan, no pueden ingresar con el uniforme que utilizan, sino que el uniforme lo tienen que ponérselos ya una vez que lleguen al espacio. Lavarse las manos, desinfectarse totalmente antes de tener contacto con las personas mayores. Quédense en casa. Ese es el primer mensaje, porque eso es lo que nos va a permitir en un corto tiempo, yo espero, regresar a la socialización. Entonces, que aprovechen este momento para convivir con sus familias, para enseñarles a sus nietos cosas que ellos saben. Todos tenemos una experiencia que les podemos transmitir a la gente joven, a los nietos, a los hijos, a los sobrinos. No todas las personas mayores somos abuelos. Entonces, con quien vivan, con quien estén, disfruten, disfruten este tiempo.